El día, en realidad una noche, ganó Belgrano otra vez. Lo hizo a expensas de un central que llegó relajado a este partido. Vino con la cabeza en otra cosa. Central se tomó un rato de 45 minutos. Sin embargo, Belgrano, que debió liquidar el asunto en esos 45 minutos, no lo hizo, lo dejó vivo. Y esto terminó, como les diría yo, beneficiando al espectáculo. Aquellos que venimos a comentar, a ver, a disfrutar de un partido y que somos los de afuera, los de palo. Los que venimos con la idea de analizar y de ver y de disfrutar. Belgrano debió tener un triunfo más holgado. Le faltó puntería, le faltó lo que le viene faltando en este campeonato. No debió sufrir tanto. Y en un par de circunstancias, casi con prepotencia de trabajo, Central lo terminó, no digo acorralando, pero llevándoselo por delante a la B. Especialmente en el segundo tiempo. Conclusión, el Canalla se va más o menos tranquilo. Perdió, pudiendo haberlo dado vuelta con poquito, pudo haberse llevado mucho más que la nulidad de puntos que se llevó Belgrano, como para sacar conclusiones y trabajar un poquito más tranquilo, pero sabiendo que su déficit sigue siendo la desproporción que hay entre lo que genera y lo que efectivamente concreta. Pero una noche volvió a ganar la B. Hasta la próxima.